¡Cón, chate lo vemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y muy bien! ¡Y muy bien! Creo que cada vez más la cagan en actualizar The Forest. Gracias por ver el video. Buenas para todos, esto es The Forest, The Public Alpha V003. Si hemos recibido una nueva actualización de este juego, que yo creo que ya no harían por aquí actualizarlo tanto. ¿Por qué lo hacen? Cada vez que actualizan algo se echa a perder, de verdad que se echa a perder. O sea, se adhieren cosas nuevas y pacán, pero se echan a perder varias, o sigue irregular el juego. No sé por qué no lo hicieron completamente jugable una vez al tiro. Y aún seguimos con la teoría que en la montaña, más allá de donde estamos nosotros en el bosque, está el pendejo que perdimos en el avión. Entonces, es obvio que no podemos cruzar todavía para allá, pero basta con que cierren, que se yo, ahí. Ahí veíamos unas imágenes al principio de Forest. Como ya les contaba ahí, al principio ya se actualizó a su tercera versión. Y no perdimos las partidas nosotros, pero sí se echaron a perder. No sé qué pasó, no pude entrar nunca a las partidas, pegaba... Bueno, también puse una de las imágenes al principio. Que se veía como, no sé, un corte de imagen, un flash así raro que hice ahí, bueno, ahí se quedó pegada. No pude recuperar mis partidas, ni la torre, ni la gran muralla que hice, la casa, nada. Bueno, a continuación les voy a hablar un poco de lo que se actualizó, bueno, de lo que alcanzamos a leer. Hay muchos más bichitos de lo que es mal, insectos. El barco, que está allá, que ahora no está, va a aparecer también. Es como cuando nos atrapan los indígenas, los nativos de aquí, y aparecemos en las cuevas distintas. Yo había hablado de eso, porque en la segunda actualización nosotros, en la primera, aparecíamos siempre en la misma cueva. Ahora aparecemos al azar, igual que el barco. El barco aparece al azar cada vez que despertamos, no sé, que grabamos y cosas raras. Ya. Otra más, la iluminación ahora, la iluminación es del día a la noche, pasa muy piola, muy bacán, se mejoró mucho el rendimiento también. Ya corre súper fluido, no sé yo, siempre me corrió fluido, pero ahora está mejorcito. Hicieron algunas reparaciones gráficas, se ve como el que antes, no sé. Pero la iluminación, la ya. Ya, lo vamos a meter al menú para ver qué es lo nuevo que nos pusieron aquí. A ver, por ejemplo, esto no lo teníamos antes, podemos recolectar los palitos cortos ahora, y ese ya lo teníamos. Acá esto teníamos, sí, esto también lo teníamos. Bueno, acá, a ver, aquí, este no lo teníamos. Este es como un totes con una mano apuntando hacia arriba, creo. Sí. Este es como una mesa, o un sillón, no sé qué será. Eso lo teníamos, esto también. Acá. Esto. Casa bote. Podemos construir una casa bote gigantesca, pero eso de ahí no lo sé cómo conseguirlo. Creo que son, creo que es como para sellar las tablas para que no entre el agua. La soga tampoco, no sé cómo conseguir la soga todavía. Será, una belleza. Mira, los totes cambiaron, ya podemos plantar una cabeza y aparecieron dos, y con las manos hacia el otro. Y, bueno, esos dos, más que nada, y acá, eso sería todo. Lo que han añadido ya en este volumen número 3. Bueno, volvimos al mismo lugar de siempre. Ya, para construir aquí nuestras cosas. Y, bueno, empezar de nuevo. Espera, te voy a echar una bañal. Ah, la otra. Le apareció la cabeza. Por fin tenemos cabeza, pero es pelado. Es pelado el monstruo. Antes no tenía cabeza. Añadieron, qué sé yo, cosas debajo del agua, como corales y cosas raras. Los tiburones lo añadieron en la versión número 2, volumen 2. No lo he visto los tiburones todavía. Ya, voy a comer algo. Es que, lo que cambió parece, creo, es que me cago de hambre siempre. Ahora, pasa con hambre cada rato. Y, bueno, qué más. Bueno, el rendimiento todavía pide 4 GB de RAM, por ejemplo. Siempre lo ha pedido al mínimo y al máximo de las GB. Ya. Ya, me fui a bañar, recibí esto y lleno de sangre, está bien. Bueno, la gráfica. Ah, y lo más entretenido. Que han añadido un truco. Y estos mismos locos, los creadores del juego, nos dijeron que... Que, por ejemplo, nos conviene, qué sé yo, ponerle el truco. Porque pusieron el nivel de dificultad de los indígenas extremados. Extremamente difíciles. Pero yo no lo noto que haya sido difícil. Era súper natural y bacán. Sí, era una molestia cuando estabas construyendo algo y te llegaban a la puerta y tenía que ir con él. Bueno, ellos han creado un truco que se llama Vegan Mode. Que hay que anotarlo en el teclado. Antes de empezar el juego, en el menú. Y de esa forma, nosotros podemos jugar sin los indígenas. Sin los... Sin los... Eh... 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 Bueno, sin esta gente, ¿no? ¿Ya? Que nos viene a huevear aquí, las niñas que vienen a llorar y nos pegan y todo. Ya hemos movido tantas aventuras junto a esto. Ya, y la música de fondo hay en mi casa. ¿No es cierto? Me gusta este, este, de esa música. Es una cosa, de esa, ¿no? Como de trabajo, así. Ya. ¿Y qué más? Eh... Bueno, la gráfica, creo. Ya le hablé de eso. No se me apagó el fuego porque era obvio que está lloviendo. Y... Bueno. Vamos a construir nuestra casa. Y ya creo que ya en el próximo capítulo la vamos a tener lista. Mira si teníamos todo esto en el capítulo anterior. Eh... Creo que voy a poner la casa... Creo que por aquí es donde estaba la otra vez. Sí, por ahí podría ser. Ahí está en adelante. Ahí... Ah, mira, la puedo poner en todo el lado ahora. Juega mucho con la gravedad de ver el juego. Lo que hablábamos la otra vez. Bueno, ahí yo creo que la vamos a poner... Es que aquí como que no es muy plano, güey. Con la gravedad. Y si la ponemos ahí al lado del árbol... Acá... Aquí está súper plano. Listo. Ahí se quedó. Ya. Yo creo que en el próximo capítulo ya la vamos a tener hecha. Porque ya le hemos enseñado mil veces como hacer una casa. Y... Y bueno, en la actualización número 2 perdimos todas las partidas. En la 3 se me echó a perder las partidas. No hablaba nada de si perdía las partidas. Pero las tuve que grabar otra vez. Ya me hice la casita chiquita. Así que yo en el próximo capítulo... Eh... Son como 20 días más el mes para la actualización número 4. Así que... Bueno, yo estoy... Yo soy... Eh... Partidario en que sigan actualizando el juego. Porque va a ser uno de los mejores juegos de... Que uno va a poder jugar. O sea... Si... Así como se llama. Eh... Si te gustó Minecraft. Si sabes jugar Minecraft. Esto es... Este es tu juego. Pero aquí no tenés juegos de la hambre ni nada. Sino que tenés que... Lo que tenés que sobrevivir. No, pero es entretenido. Así que... Eh... En este video informativo llega hasta aquí. Y... Bueno, nos vemos en el próximo. Que estén muy bien. Adiós.